bienvenidos a un nuevo programa de la cara ve no sé si me estás viendo en mi canal de youtube o nos estás viendo en garaje tv y a lo mejor has caído por aquí y dices esto qué es bueno pues ahora te voy a explicar esto es un programa de entrevistas donde traemos a gente para ver lo que no se ve normalmente te acuerdas antiguamente cuando los discos de vinilo ponías yo que tengo más años que el fuego y todas las canciones conocidas estaban en la cara a pues a veces había cosas en la cara ve que eran incluso más interesantes por eso se llama la cara ve y hoy porque te tienes que quedar porque te vamos a ir poniendo unas imágenes antes de que te diga cuál es nuestro invitado pero es este señor que sale por aquí este señor es el único español que ha corrido en la isla de man y ha ganado ahora te explicaremos yo no sé qué es eso pero ya lo estás viendo por aquí yendo como un loco por unas carreteras a 300 pues este señor es nuestro invitado de hoy y por eso pensaba que tenía que ser el primer deportista de la cara ve además que ya le hicimos una entrevista además de que es una persona muy ahora para eso estamos aquí para que la descubráis pues estamos hoy con víctor lópez víctor cómo estás tío un placer tío verte como siempre bueno lo fácil era haberte hecho la entrevista cuando como van toda la gente cuando ganaste que tuviste tu voz mediático es el primer español que ahora tranquilos os explicaremos qué es esa locura de la isla de man y un montón de cosas pero tú eres podríamos decir piloto casi profesional semi profesional sí casi profesional sin profesional correcto correcto a ti te toca remar como a todos sí de momento sí estamos ahí justo ahora luchando para llegar a ese punto de ya de profesionalidad pero de momento es lo que toca como bien dices hay que remar hay que remar que la diferencia entre un piloto semipro semiprofesional a uno profesional es la pasta es la pasta efectivamente por a nivel el nivel de pilotaje es el de un profesional perfectamente puedes estar ahí pero de momento efectivamente tal y como lo dices ahora mismo la palabra lo dice la profesión no o sea es tu profesión es de donde sacas la sacas la sacas el dinero entonces ahora mismo estamos ahí que de momento no me cuesta correr pero ya hay que hay que recibir pero te cuesta vivir claro o sea hay que recibir un retorno de todo esto entonces para que la gente lo entienda pues lo normal es que tú tienes bueno como tú te pasas mucho tiempo entrenando te pasas mucho tiempo en carreras mucho tiempo de viaje te de dónde sacas la pasta tú o sea tú no puedes tener un curro de 8 horas de lunes a viernes porque tu jefe a los tres días te ha mandado a tomar viento no claro o sea de hecho o sea como todo el mundo ha tenido ese tipo de trabajos pero cuando ya te dedicas al tema de las carreras y todo esto te tienes que buscar tienes que buscar alguna manera de ganarte la vida ganar dinero para poder tener tiempo y ser competitivo ¿no? en el deporte en el deporte en el deporte en el que estás metido ¿y tú qué haces? ¿pagar ante la vida? ya que correr no te cuesta pero vivir la casa la hipoteca la comida la luz el teléfono ¿cómo lo pagas? pues hace tres años bueno de hecho durante la pandemia me di cuenta quería comprar pintura para pintar la casa no había tiempo ahí de sobra para hacer lo que quisieras y ahí me dio clic a la cabeza dije joder hay un tío ahora mismo en su casa porque nadie puede puede trabajar está todo el mundo metido en su casa y está vendiendo por internet y está ganando dinero desde su casa ahora mismo y ahí fue un poco cuando empecé y digo ahí va ¿qué puedo hacer yo aquí? y me empecé a informar y bueno pues tengo una tienda online de recambio de motos y me viene pues me viene bastante bien pues eso para poder tener tiempo libre y pues poder entrenar poder competir poder viajar poder estar aquí estar hoy contigo o sea que al final es positivo pero también tiene su grado de complicación claro cuéntale la anécdota que no que me has contado antes de estar os contaremos os vuelvo a decir que es la isla de man tendréis imágenes que yo hasta me he liado de las categorías y de todo pero es resumen yo creo que lo más loco y lo más no no lo más loco perdón lo más espectacular porque también vamos a hablar de carreras más locas aún pero de estar corriendo en la isla levantarte por la mañana y tener que coger y ponerte a currar para enviar claro 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 porque tenías pedidos de piezas tenía pedidos tenía alguna moto también en venta y tal y pues tenía que hablar en este caso con mi novia Paula tienes que preparar estos paquetes tal todo esto o va a ir tal persona se va a llevar tal moto lo que sea y entonces estábamos ahí pues dirigiendo a 3.000 kilómetros de casa dirigiendo todo eso y bueno gracias a ella que me echa una mano pues pues eso va generando dinero mientras hacía todos los pedidos y a las 12 de porque más o menos entrenaba a la una todos los durante la semana de entrenos hacía mis pedidos mi trabajo mañanero y me iba para allá y al ratito a 2.70 dando saltos de 70 a 80 metros claro entonces ahí esa es la diferencia del profesional ahí es a lo que justamente es ahí a lo que iba yo creo que hostias tío es un punto superior al de un piloto profesional porque un piloto profesional únicamente está centrado y focalizado en su competición en su carrera en lo que sea y aquí tienes tu vida cotidiana más tu vida de piloto y que allí vas lo más profesional o sea tú allí vas al máximo a dar el máximo entonces hostia gestionar tu vida cotidiana con competición a máximo nivel pues no creo que los pilotos profesionales lo hagan habrán pasado por allí también supongo todos pero claro bueno a menos de que haya un supercrack que tiene un talento que es entonces directamente lo trincan y lo ponen sí sí ¿cuánto? un 0,5 lo que hablábamos exacto o sea es un porcentaje mínimo o sea mira por ejemplo ahora se me viene a la cabeza una historieta que me venía yo de la norwest de irlanda ahora hablaremos de esto eso es la para ti la carrera más loca arriesgada difícil peligrosa es un nivel de exposición muy alto que puedes aceptar o no la isla de man me parece de locos es peor aún sí porque la salida es masiva o sea es como una salida en circuito corto para la gente que está un poco perdido tú llegas ahí ¿qué es lo que hay? ¿cómo es el circuito? después hablaremos de la isla de man pero el de la norwest el de la norwest son 14 kilómetros y une tres pueblos entonces al final es un triángulo una carretera sí una carretera nacional se acaba la carrera y como se suele decir despinta Valdemoro además de hecho se acaba la carrera y prácticamente en menos de un minuto ya están pasando coches entonces para el espectador es una cosa muy chocante porque tú estás viendo carreras y de repente se acaba pasa la última moto y 30 segundos después ya están pasando coches es como hostia pues si yo estaba yo estaba en un circuito viendo carreras y de repente la vida normal otra vez tráfico tal y eso son 14 kilómetros 14 kilómetros ¿cuántas vueltas? son 6 vueltas la carrera y es muy rápido o sea prácticamente son rectas o bueno curvas que bastan rápido o sea son rectas bastan rápido hay alguna curva pero vamos y luego hay alguna chican tal ¿cuánto es rápido? rápido es a todo lo que da la moto a 300 por hora 320 depende de la depende de la en pelotón en pelotón en pelotón y hay de hecho por ejemplo el tema de lo del el rebufo es una cosa es muy parecido a la NASCAR que si van varios el último de todos ellos es el que más se aprovecha hay un túnel brutal pues aquí esto es igual entonces a lo mejor van tres peleando si tú vienes más de atrás te va chupando te va chupando te va chupando te va chupando y de repente haces y nadie te espera y les pasa a los tres hostia este donde ha salido me estás contando que es todo esta historia es porque a veces vemos imágenes y la gente se piensa que la isla de Man es esos pelotones no no la isla de Man es como un rally o sea vas tú solo y aquí es carrera y vas a 320 con unos saltos que por ahí dices no es que ha saltado un segundo y medio ya pero es que un segundo y medio a 300 son 70-75 metros muchas veces lloviendo a esta altura pero si hostia lloviendo lloviendo y pasando sin exagerar a un palmo donde hay que el típico vídeo que ves en las redes sociales que está el tío así y cuando pasa la primera moto y fija la leche y pasando eso posiblemente te pase a ti el primer año que vayas es una cosa que realmente hay un vídeo siempre lo cuento hay un vídeo de unos abuelitos que dicen una cosa muy curiosa aquí es que lo que están viendo tus propios ojos no eres capaz de creer lo que estás viendo o sea eso es acojonante de un nivel que tenés allí diferente mental ver no o sea tú estás parado como espectador y un tío que está súper acostumbrado al motorexport a ver que no es nada nuevo para ti vas a ver un artefacto pasar a tanta velocidad por una carretera que mi primera sensación cuando yo lo vi lo primero que pensé fue dije hostia va un ser humano ahí subido o sea va un tío ahí subido y acaba de pasar una velocidad que no me lo creo ya cuando pasan 3-4 ya te empiezas a adaptar a adecuar ¿no? pero la primera impresión es te lo aseguro te lo garantizo es algo que yo creo que no has visto de verdad ¿eh? tú me has dicho alguna vez que eres capaz de ver las camisetas que lleva la gente si vas a 250-260 y ves un tío ahí con una cámara pues eso al final también es un poco la capacidad del ser humano que realmente pues tampoco conocemos ¿no? o sea pero cuando estás haciendo eso o cuando ves vídeos de escalada o de lo que sea ¿no? de cosas así un poco extremas y tal te das cuenta de la capacidad que tiene el ser humano yo no es que sea un superhombre ni nada de eso o sea me gusta lo que hago pero tú fuerzas a tu cuerpo y a tu mente puede ser puede ser a un nivel que mucha gente no llega claro que a una vida común o normal pues obviamente no llegas a nada de eso ¿no? allí realmente estás en un estado de supervivencia digamos tanto mental como físico que pues que en una que en el día a día no lo tienes entonces ahí llegas a conocer estos límites ¿no? y si los primeros días son como te veníamos hablando son complicados porque vas muy rápido y necesitas adaptarte a esa velocidad pero una vez ya lo consigues tío empiezas a respirar o sea al principio te bajas te quitas el casco wow tío este falta el aire sales con los ojos así ¿no? ya a partir del tercer o cuarto día ya empiezas a respirar tranquilo tus ojos empiezan a ver o sea como tu línea de visión se se adapta a esa velocidad y empiezas a ver perfectamente pero perfectamente es coño he visto a Axel en el kilómetro de 32 y te acuerdas última multa porque hostia esta para los moteros es difícil ya en coche a mí se me hace difícil y la velocidad legal en moto sí en moto la verdad que y además últimamente está súper súper perseguido no sé muy bien por qué pero bueno sí últimamente mira que he salido muchos años y tal y estos últimos este último año de hecho he salido muy poco porque hay la verdad que hay mucha mucha presión policial sobre todo en las zonas de de moteros de moteros de moteros y todo sí y luego pues yo que sé a lo que nos gusta a nosotros también pues un poco tener tu moto tu coche bonito tal pues en mi última multa fueron creo que fueron tres de una en moto solo pasa sí pues eso que si la rueda iba a desgastar pero si la rueda está perfecta si le queda pero claro ellos como ven que ya que si el dibujo no está pero si con esta rueda ruedo yo en 39 es en el Jarama y todavía le queda ¿sabes? pero bueno el canto está sí que si luego la matrícula que si tal que si y eso fue esa fue la última de hecho de la última esa vendí la moto Axel porque dije paso o sea es que ya cada vez que salgo es están ahí encima no puedes y encima te aburres porque total para disfrutar tienes que ir rápido claro eso es otro punto a a tener en cuenta no te digo como loco pero claro tu ritmo rápido es al doble o al triple no porque mucha gente me dice oh tío yo paso a salir contigo que tienes que ir que va todo lo contrario o sea a mí de hecho salir un día de ruta es muchísimo más peligroso que una carrera en la que hay Road Race en México o en la Isla de Man es mucho más peligroso salir un domingo de ruta porque si tú te caes o pasa algo lo que sea eso es súper anárquico o sea tienes doble sentido no hay ningún tipo de control hay mil tipos de distintos de niveles uno va rápido el otro es novato el otro le saca el carnet es un lío y realmente es mucho más peligroso que una competición obviamente una competición está organizado entonces el tema de las rutas y todo esto la gente eso se piensa que vas a toda hostia y tal y no es así realmente tienes que utilizar la cabeza ¿cómo empiezas en las motos? ¿cómo se te da por...? por lo de siempre por afición de mi padre de mi padre y con cuatro añitos ya empecé a montar en moto y todo esto o sea que viene o sea que viene viene de casa viene de casa viene de casa viene de casa 18 años primera moto que te compraste la primera moto en realidad la primera moto grande que era una Aprilia R6 bueno grande era una Aprilia R6 125 la tuve con 16 antes se podía hacer esa cosa es que no quería contarlo todo chale no antes no era como ahora no era como ahora antes pues yo por ejemplo yo aprendí a conducir con mi padre que tenía 10 años en un sitio que no había nadie no te ibas a meter por la M30 con 10 años está claro pero tú que vivías en una urbanización pues por lo típico pues sales por ahí y tal le aprendes y tal justo y eso y la primera la primera fue esa y realmente moto de carretera tuve pero ya más mayor porque yo lo que hacía siempre era off road en plan motocross enduro y todo esto y de hecho creo que también de ahí viene una buena base del piloto de carretera el haber sobre todo hecho no enduro como tal sino más pistas rápidas un poco tipo rally o tipo así para entendernos todos tipo lo que se hace en el Dakar que se va por pistas a un ritmo bastante fuerte pues eso a mí me gustaba mucho tu primera moto una Prildia RS 125 y tuviste leído con eso ya podemos pasar un poco por encima pero bueno podemos contar pero muy poco con 18 años a ver yo nunca he sido un chaval malo vale o sea yo nunca pues ni pues eso yo que sé tío ni he vendido drogas ni me metía en peleas ni cosas de esas sabes ni robaba a la gente ni cosas de esas que no eres un tío chungo no no o sea de hecho creo que al revés no eres el malote cuando el grupo de no soy no soy el malote pero tampoco soy o sea sería como el pastor vale hay ovejas lobos y pastores no te suena eso pues un poco eso y mis líos en los que me he metido siempre ha sido con temas de las motos todo lo que he tenido así de algún juicio algún rollo así un poco más tal todo ha sido pues eso que si te han pillado a mucha velocidad con una moto tal o cosas de esas y entonces aquella aquella RS yo la tenía no tenía ni carnet ni seguro ni nada vale y yo con esa tenía diecisiete casi dieciocho entonces yo esa moto solo la utilizaba para subir al puerto a un puerto que tenía detrás de casa subía y bajaba subía y bajaba y me iba para casa era casi como una especie de entrenamiento pero yo no me iba con la moto por allí ni nada y entonces un fin de semana con un amiguete que tenía que encima era legionario estaba como una cabra el cabrón y había una fiesta en una discoteca que pinchaba un super dj y tal y vámonos tal y claro con dieciocho años tenía uno carnet y ya ese coche estaba lleno entonces no había manera de ir vamos con la moto que no que yo la moto esta que solo la utilizo para esta total que me dejé convencer y para allá que nos fuimos y en la entrada de la discoteca control que pasó que yo me asusté dije y yo te juro esto es esto es pura verdad tú sabes yo vi una visión o sea yo vi el policía era mi padre sí vale y yo vi a mi padre no haciéndome así sino señalando en plan la has cagado sí y mi reacción fue tirar tirar bueno la cosa que al final y bueno terminó la cosa en un juicio sí señor no me pillaron no te pillaron bueno pero la cosa acabó un juicio y el día que fue el juicio tú ya no como la justicia en este país es súper rápida y el juicio era el día siguiente fue años después casi a los cinco años resulta que ya cinco años después claro yo ya era piloto tú ya eras piloto y ya habías ya tenías cierto bagaje y justo y ya pues no era un chaval alocado y tal entonces allí estaban los los policías que en su día estuvieron en la en esto ellos me vinieron a saludar yo a ellos todo de una manera muy cordial y porque ellos realmente se portaron muy bien conmigo o sea me trataron muy bien cuando pasó todo aquello pues acordáis tal pues mira ahora yo les enseño el móvil pues me dedico a esto a esto es lo que yo ahora hago los tíos flipados pues los dos eran moteros uno tenía un R1 el otro tenía un A600 y no sé qué no me jodas tío los tíos flipaban ¿estado civil? con novia no sé cómo se llama eso con novia con pareja además una novia guay sí 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 la tía motera 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 y cañera la verdad que es un verdadero privilegio es un privilegio tío que pues joder que puedas salir venga vámonos a hacer enduro y ir juntos coño y la tía le da o sea no te creas tú que sí que no va de paseo no 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 y joder y nos lo pasamos genial y salimos todo el día abrigo la moto y tal y muchas veces encima de la moto lo pienso ya tío esto es un privilegio macho en la comunidad de Madrid salir a hacer enduro o sea en Madrid está imposible es que me estás hablando me estás haciendo hablar de todas las ilegalidades no no pero no hay ilegalidades te digo que mucha gente que lleva quads que lleva no sé qué al final es que en Madrid es ilegal es ilegal pero pasas a Castilla-León a Castilla-La Mancha no 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 tiene mucha razón de eso no no sentido bueno pero eso no le encontremos el sentido al tema de las leyes y todo eso porque eso ya sabes que lo tema de la política están prohibiendo hasta las bicis sí eso lo he visto hasta las bicis en Cataluña que no que no se pueden ir en bicis que están poniendo radares de velocidad las bicis por el campo o sea me estás contando no tenemos problemas de verdad o sea yo entiendo que te digan oye no puedes ir a 2.30 por la M30 eso es sentido común pero que no te puedas ir hablando mal y pronto a tomar por culo que no hay nadie a montar en moto en un camino que no molestas a nadie ni motos ni bicis no sé esos son los sinsentidos de hoy en día pero bueno afortunadamente hay gente que todavía sigue siendo como es y sigue haciendo las si quieres montar en moto pues sales y tal y oye el problema de esto es que te arriesgas a una multa y las del Seprona no son paradas y oye y nosotros estamos haciendo un deporte y nosotros al final tú estás entrenando claro y nosotros somos al final los más respetuosos con el monte y los que yo que sé encuentras algo tirado tal y eres tú el que para y lo recoge o no te sales de las vías tú vas por las pistas por los caminos tú sabes que meterte de campo a través estás rompiendo el monte que eso no se hace edad pues hay veces que lo tengo que pensar hostia cuántos años tengo 35 macho 35 35 pero hay veces que me tengo que pensar 27 28 me queda esto pasa rápido ya 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 yo es por una de las cosas que siempre digo que sí a todo porque cuando tienes un ritmo de vida alto los no los días los años pasan pasan rápido pues ayer tenía 25 pero es que los tenía ayer y pasa el tiempo volando sí a mí lo de los 35 hay veces que joder tú que tengo 35 años ya y sí sí motocross también haces sí sí más enduro que motocross últimamente algún día de motocross he hecho lo que pasa es que eso es ahí sí que ahí yo me atrevería a decir que es de los deportistas más preparados más físico más más duro es de los deportes más duros que hay o sea lo podrías meter con el MMA por ejemplo que un amigo me decía es como hacer un sprint y que a la vez te estén metiendo de hostias lo de la lucha el boxeo el MMA todo esto y el motocross es una cosa súper es muy 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 física o sea es algo realmente tienes que estar muy preparado para ir rápido o sea puedes pasártelo bien pero para ir rápido tienes que ser un auténtico atleta y y es lesivo también es lesivo entonces lo que más hago es es enduro enduro porque coges una habilidad increíble con la moto y luego todo eso lo puedes traspasar a la carretera a cualquier a cualquier modalidad de moto que hagas vamos a empezar ya con la isla de Man ¿cómo llegas por primera vez allí? o sea el primer día que llegas allí a cotiar que dices ¿cómo se te da por ir allí? porque mucha gente no sabe ni qué es la isla de Man o sea ¿cómo empieza tu idilio? eso es una historia curiosa tío porque había un piloto que se llama Antonio Maeso que corría creo que empezó en el 2007 y acabó en 2013 porque tuvo un accidente y en 2012 estaba yo estudiando realización y resulta que la profesora de inglés nos hizo hacer un trabajo y tal y yo como era un friki pues le hice un trabajo de la isla de Man del tete de la isla de Man y de repente me dice la profesora anda pues si yo tengo un amigo que corre ahí y le digo Antonio Maeso me dice uy le he conocido es que es el único o sea no hay más ay pues espérate que te voy a poner en contacto con él que tal que cual me puse en contacto con él y yo le propuse oye que te parece si voy y te hago pues yo que sé te grabo el día a día y te hago fotos y todo esto al tío le pareció de puta madre ¿qué pasa? que yo no tenía ni idea o sea yo en plan hacer fotos las tiraron automático yo no sabía hacer ni barridos ni nada de eso no tenía ni idea tú te tiraste ahí el pisto yo quiero ir allí y esto veo que es la puerta exacto y entonces contacté con varios pues con gente conocida hasta no sé qué porque para que te dieran una acreditación tenías que llevar una carta de recomendación de varias revistas entonces me busqué la vida para conseguir eso y me fui con mi chaleco de fotógrafo y todo con eso podías estar era como un pase super VIP siempre el pase de prensa que es el mejor pase de todo exacto podías estar donde quisieras y me empapé de toda muerte ¿no? y allí con Antonio y tal y en 2014 volví y lo que me pasó creo que en la entrevista aquella de cuando hicimos tú y yo hace unos años la primera entrevista sí creo que lo cuento también pero es que es pura verdad o sea estaba justo en la salida y estaba con la cámara le iba a hacer una foto al John McInnes y de repente como que me dio ahí un chip tío a la cabeza en plan bajé la cámara y dije es que yo no quiero o sea yo no quiero ser el fotógrafo yo quiero ser ese tío y ya dije ¿qué tengo que hacer? o sea yo realmente así fue o sea realmente el punto fue en el decir como que tú te quieres acercar a eso ¿no? entonces pues me voy a ir a hacer fotos tal no sé qué pero a ti en realidad te llama la atención o sea tú te quieres acercar pero en realidad tú lo que quieres es ¿cómo va eso? o sea ¿cómo es ese pilotar? y uno de esos pues ya te digo o sea es que no le hice la foto o sea bajé la cámara y dije es que yo quiero ser ese tío yo no quiero estar haciendo fotos y no hice ni una foto más el primer año es el más difícil realmente de verdad es el más difícil y si sobrevives literal y si sobrevives pues puedes continuar pero el primer año es el más complicado porque te van a pasar cosas y eres muy inexperto muy inexperto pero ¿cómo llegas? o sea ¿cómo desde esa foto ¿cómo es el camino a estar sentado con el Marshall delante que ahora contará cómo va la historia y decir niño que nos vamos para adelante ahora estoy aquí o sea pues después nos contarás cómo es el primer año que es alucinante pero es que juntar la pasta ¿con quién corres? el equipo ¿cómo llegas ahí? ya sé por dónde vas ya sé por dónde vas a ser había un equipo que ya no corren o sea aquí en España siguen haciendo cosas pero ya hay en la isla ¿no? el equipo Marti Motos de Andorra y entonces ellos que es también era un poco casi el comienzo de YouTube más o menos y ellos creaban un contenido cojonudo porque todos los días hacían sus entrevistas no sé eran como unas noticias sobre el TT y las hacían en español y entonces empezaron a tener muchos seguidores porque era la única manera de ver TT en español y dije joder yo tengo que hablar con estos que por lo menos hablan español porque yo en aquel entonces inglés y tal no muy bien no tenía algunos contactos nivel medio español nivel medio malísimo de todos vamos y entonces yo me fui allí tenían la carpa y ellos corrían con un piloto francés y me fui allí a hablar con ellos hola tal pues mira yo os he visto no sé qué ah pero tú eres fotógrafo porque claro yo me senté allí con la cámara no yo quiero correr aquí y tal y me miraba el tío un poco como bueno que no que no que en serio que tal que cual bueno nos dimos los teléfonos y cuando llego pues esto es agosto así pues como septiembre en octubre me empieza a llamar el martino y yo no se lo cogía porque yo le dije pero en qué pero para qué le digo yo nada con lo típico de sujetame el cubata pero cuando ya sueltas el cubata me vine arriba me vine arriba y estando en la isla yo quiero correr aquí me voy a hablar con el equipo tal no sé qué y cuando ya estaba en casa que había pasado un mes y medio que ya se te ha olvidado todo eso y me llamaba y no se lo cogía y decía madre mía a ver si se aburre ya de mí y no porque me da hostia tío pero cómo voy a tirar para adelante con esto ¿sabes? y ya en una de esas una mañana ya cogí y le llamé y le dije venga que sí que sí y ya pues ya todo empezó pues mira pues tienes que hacer estas carreras ya te dice te dice un poco lo que tienes que hacer cómo tienes que llegar cuánto tienes que pagar para la moto la asistencia todo esto ¿cuánto cuesta? pues no el nivel que estás ahora el nivel de para empezar pues pedían 8.000 pagos 8.000 euros por la asistencia por la asistencia y alquiler de moto y alquiler de moto exacto más el viaje más el viaje al final solo correr allí no es en el mundo competición ya sabes que las cifras son muy altas pero allí para empezar pues con unos 20-25 vas que es un dinero sí y vas atrás ah bueno claro lo importante es participar exacto exacto eso es lo que iba a decir justo allí vas en lo que es a participar sabes y bueno una de las historias curiosas es que me dijo la pasta y yo sí 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 pero yo no tenía dinero y yo que sí que sí que para adelante para adelante tal y entonces le fui pagando así un poco como iba pudiendo tal pero me quedaba una buena pasta por pagarle y yo me fui para allá y dice a ver qué pasa sabes a verla venir te hago una pregunta antes de llegar allí ¿qué licencias te piden para poder llegar allí? porque esto me está haciendo acordar mucho a las 24 horas de Nurburgring que necesitas licencias necesitas historias o sea una historia complicada pero tú no puedes llegar allí y suberte en moto no de hecho vas invitado o sea tienes que mandar sobre todo el primer año tienes que pasar la verdad que está bastante bien hecho o sea tienes que pasar bastantes filtros tienes que ir al New Commerce Weekend que lo llaman el fin de semana de los novatos por llamarlo así y allí de hecho allí te dan unas vueltas en autobús con pilotos te empiezan a explicar y allí es cuando te dicen ahora es el momento de decidir si queréis tirar para adelante o os quedáis en casa en plan ya habéis vivido de qué va esto ya estáis viendo lo que os están contando los pilotos y ahora es el momento de decir tiro o no tiro sabes entonces lo organiza bastante bien luego el tema de las licencias es la historia interminable siempre hay que contar esto la Federación Española no nos da licencia para correr allí o sea yo me puedo sacar la licencia internacional con España pero no me dan el permiso de salida con lo cual es como si no tuvieras y no creo que cambie o sea que te vetan la Federación Española tiene vetado a la isla de la mano sí luego en privado te felicitan pero en público no quieren hacerlo visible y tal entonces yo voy con licencia Andorrana voy con licencia Andorrana el permiso de salida me lo dan ellos y luego tienes que sacarte la licencia de la montaña la Mountain Course License que el nombre me mola bastante y tienes que mandar siete resultados durante el año para acreditar que estás en línea que estás compitiendo que estás tal y no vale o sea y buenos resultados o sea no vale mandar ahí el jeque de los últimos y me estoy preparando cuando le dices a tu familia oye que voy a correr a la isla de mano que te dicen bueno mi padre siempre me ha acompañado la verdad y siempre siempre ha estado conmigo en ese sentido y lo ha llevado bastante bien mi madre que falleció el año pasado en paz descanse la mujer nunca nunca me ha acompañado las carreras yo creo que de hecho nunca vino a una carrera lo pasaré porque no iba a pasar mal claro claro y entonces el año del 2015 le dije vamos a tal que me voy a correr a Inglaterra no le dije ni la isla de mar ni qué coño iba a hacer allí y entonces pues bueno ella tampoco yo creo que nunca llegó a saber realmente ¿qué más has corrido? casi carreras guapas las 24 horas eso es una carrera para mí es la isla lo primero y luego metería las 24 horas de resistencia es una carrera muy guapa ¿en dónde? en Montmeló en Montmeló que se hace aquí en España la única carrera de 24 horas que se hace en España es en Montmeló y luego pues Rod Races la Norwest 200 también que estábamos hablando al principio sobre ella que la Norwest 200 es lo que hemos dicho que es en pelotón y a ti te parece que el riesgo es mucho más que la isla sí el nivel de exposiciones es mucho más alto precisamente porque a mí lo que me mola de la isla el concepto de la isla lo que me mola es que vas tú solo eres tú contra el crono y el circuito entonces pues bueno tú sabes que allí eres siempre un poco filosófico eres el absoluto dueño de tu vida en ese momento y todo lo que hagas va a influir o sea todo lo que todo lo que pase va a ser por ti entonces ahí realmente el concepto de libertad es bastante pleno porque tú ahí eres libre de más menos me arriesgo más me arriesgo menos o sea ahí eres tú contra ti mismo contra tu tiempo correcto correcto sin embargo la Norwest es carrera salida masiva o sea 20 tíos a la vez llegas allí por fin has conseguido que te den todas las licencias todas las historias hay simulador de motos de la isla de Man si lo que pasa es que el primer año era con la play 2 o sea que imagínate pero bueno algo ya había algo ya había como es la primera vuelta porque no la das solo tú la primera vuelta la das con un Marshall con un Marshall como es la historia con Nick Jeffries Nick Jeffries ganó el TT varias veces tal o sea un piloto top ya con 65 años tenía el tío y me acuerdo que le digo Nick despacito por favor no te vengas de arriba tranquilo me decía tranquilo vamos a ir a un ritmo muy tranquilo a verás tal vale vale salimos y ahí la salida es una recta larga y una bajada en la que llega sexta a tope y claro empiezan enchufar marchas tal y de repente veo ahí en el marcador 6 sexta revoluciones a tope digo tú pues vamos a tope cabrón y digo pero no íbamos a ir tranquilos que es la primera vez o sea y ahí es cuando realmente ni cojones me he metido ahora eso pasa me quiero bajar eso pasa eso pasa eso pasa eso pasa cuánto tiempo son la la carrera en sí la carrera no llega a las dos horas yo este año creo que la hice en 1.37 más o menos algo así vale y cuántos días o sea lo que es eso es lo que es la carrera tú llegas 10 días antes o una semana antes de entrenos libres digamos todos los días sales a pista todos los días y si corres en varias categorías que es mi caso que este año hacía 3 pues te haces 6 vueltas todos los días entonces eso al final ¿de cuántos kilómetros? pues pone que son como 124 vueltas 2 vueltas o sea 124 kilómetros 2 vueltas o sea más o menos 70 y pico kilómetros por vuelta sí son 62 o algo así son son 244 vueltas y creo que son 360 6 vueltas entonces te haces 360 kilómetros todos los días a pincho a pincho y eso tienes una semana de entrenos eso es todos los días todos los días y después cuando empieza lo que es en sí la carrera ¿qué día empieza? lunes, miércoles y viernes se suele hacer así entonces tú la primera semana es todo full todos los días moto, 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 moto el fin de semana descansas y luego es lunes, miércoles y viernes el martes y jueves se lo dejan por si llueve o lo que sea pasar la carrera al día siguiente o sea se dejan ahí como dos días de contingencia que lo llaman allí ¿y el lunes es el lunes, miércoles y viernes cómo es? la semana ha acelerado el pulso hostia tío son por dónde empezar macho es que es una movida muy mental de verdad es una cosa muy mental y es súper importante cómo te despiertes te despiertas tío y no todos los días tal vez de jugarte el culo entonces te despiertas y tú tienes que ir a carrera y tienes que ir con una mentalidad competitiva y a tope y voy a dar el máximo de mí la carrera es a las 12 de la mañana por ejemplo yo no soy de los que se va allí pronto ni nada llego un poco con el tiempo justo para ponerme el mundo y salir no me gusta mucho estar por allí si confías plenamente en tu equipo ya me sube la moto y salgo o sea no me da igual lo que si hayas cambiado ruedas me da igual o sea entonces a lo mejor carreras a las 12 yo llego al box a las 11 me cambio tal no sé qué y sales y para adelante entonces todo ese tiempo esa media orilla tal que estás allí es pleno focus o sea no hablas con nadie no estás concentrado muy concentrado te subes a la moto y das dos vueltas no allí la carrera es a cuatro o sea seguidas sí con una parada para repostar en la segunda vuelta y es el tiempo que saques de en general de todo eso en general de todo cuenta el pit stop todo vale acaba descansas martes y el miércoles otra vez lo mismo eso es y el viernes otra vez lo mismo eso es y se hace una mezcla de todos los tiempos no cada categoría va por su cuenta vale o sea que si corres solo una categoría solo corres un día eso es ¿cuántas categorías hay? ¿tres? sí correcto bueno y luego los sidecars y después la clásica también y las clásicas en verdad que correr allí corren cinco eso es las tres de motos que son junior o super twin que son hasta 700 centímetros cúbicos bicilíndricas sí luego está super sport que serían motos de 600 la típica R6 CBR todo esto las Triumph funcionan muy bien motor tricilíndrico y luego ya por las super bikes las super bikes que son una SBK una 1000 una Yamaha GR1 una CBR1000 después de eso hay una carrera de motos clásicas luego está el Classic TT o TT que es muy curioso la verdad está muy guapo porque llevan motos que te piensas un poco llevan una moto 500 ex Quain Rainey allí a correr y dices joder tío una moto esta la llevará ahí estás viendo una 500 de gran premio de la época pasar a tope y después los más locos de todos los Cycars lo de los Cycars es hay muchas veces que pienso esto también con tema de la escalada y todo eso en blanco y dices tío este tío no le conoce ni Peter nadie sabe quién es y es una persona excepcional o sea este es un tío se ha despertado en su casa esta mañana y se ha hecho una pareza ahora mismo sin cuerda y se va a comer con la familia pero este fuera de serie y nadie no se gana la vía con eso por lo de los Cycars es un poco igual que son cacharros que se los hacen ellos tú no puedes comprar un Cycars a Yamaha te lo fabricas tú y todo es como super hecho a mano y lo que mola es que los TAM den las parejas son hermanos amigos de toda la vida primos marido y mujer tal o sea como parejas super afines porque uno depende totalmente del otro es que un fallo de uno es la catástrofe para los dos ¿cuántas motos has tenido? 20 como poco ¿cuántas motos tienes ahora? ¿y qué motos tienes ahora? ahora tengo una me tiene loco una RSV 1000 una Aprilia que era una moto que desde pequeñito siempre la moto esta tal y la compré y me están dos fallos de motor tal italianos sí o sea una pesadilla lo típico en tu sueño de tal y cuando la tienes todo mal eso es el ansiedad del de los coches justo 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 y luego tengo esa la R6 de circuito una CBR 600 clásica que es del 95 una F3 y luego la moto de campo ¿cuántos huesos te has roto tú? pues me he roto costillas los brazos no me los he roto te puedo decir que en plan los pilotos altos en moto se suelen romper más las piernas y los pilotos más bajitos se suelen romper más las clavículas y los hombros es por tema de física cuando sales volando y tal y si yo lo que estoy más roto es de piernas para abajo me he roto los dos fémur llevo una prótesis de cadera el tobillo derecho me lo chafé bastante y bueno en el último accidente me rompí varias costillas golpes en la cabeza lo típico y te sigues subiendo eso es una cosa que solo los moteros de verdad no porque mucha gente es tan motero el que tiene una moto pequeña como una grande sí desde luego o sea eso sí que no es cuestión ni de pasta es más igual de motero uno que otro y también hay mucha gente que tiene moto y no es motera también también ¿te da miedo correr? sí 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 y es bueno o sea todo el mundo tiene miedo o sea eso es una eso es una cosa biológica natural natural de los animales o sea cualquier animal tiene miedo todos tienen miedo la movida es cómo lo gestiones o cómo seas capaz de llevar eso ¿no? pero el que te diga que no tiene miedo miente porque eso es una cosa natural del cuerpo humano de las personas yo cada vez que me subo al coche y salgo a dar vueltas y soy un don nadie y tienes miedo y lo piensas sí lo piensas sobre todo en Nur en Nur más y en el grama me pasa depende sí hay puntos críticos que ya cuando empiezas a ir rápido claro te da miedo tengo una pregunta hay un momento a lo mejor algunos lo podéis entender o no cuando ya vas muy enchufado enchufado te digo de un momento mental de concentración sí como con flow ya como muy concentrado ya todo te sale que empiezas a ver todo no como a cámara lenta pero todo pasa más despacio o sea ya cuando pasas la curva rápida ya no estás pensando ya sabes que tiene que fluir y empieza todo como cambia es un a mí me ha empezado a pasar alguna vez me ha pasado y últimamente ya después de 20 años después de ya mucho entrenar y hay algún momento que hostia paras y dices ¿qué está pasando? o sea ya no es como me tiro a pincho sino que ya te sale como natural sí ya te sale joder es que eso es lo mejor o sea cuando cuando entras en en ese estado de concentración en el que lo único que haces es actuar en el que no piensas o sea quiero decir piensas en lo que estás haciendo en ese preciso momento tienes el 100% o el 110% de tu focalización en lo que estás haciendo esa sensación que tú la conoces o sea es la hostia oye ¿en qué te ha cambiado la vida ser el primer español que ha ganado en la isla de Man? realmente tampoco ha cambiado a nivel hombre sí pues la gente ha tenido su repercusión y bien ¿no? pero o sea quizá es fallo mío el esperar que joder he sido el primero en la historia en ganar allí han ido pilotos grandes españoles a lo largo de la historia y no lo han conseguido y yo lo he conseguido y esperas como un retorno de guau voy a llegar y me van a llamar de Honda Repsol para ir a correr y que va o sea y que va ¿sabes? entonces al final te toca seguir remando coño ya ves que sí toca seguir remando un poquito más fácil el viento sopla un poquito a tu favor pero tienes que seguir remando o sea como deje como deje de remar te quedas por ahí a la deriva ¿sabes? entonces pues bueno sí como hostia llevo ocho años luchando para esto tal ya lo he conseguido ahora tiene que venirme mogollón de cosas buenas vendrán pero sigue trabajando pero sigue remando sigue trabajando ¿sabes? que ya sí has ganado pero no no sigue sigue eso es un buen para muchos que pensáis muchos que ahora hablaremos de las redes sociales hay un 1% que tiene la suerte el talento o llama lo que quieras o el dinero que va el resto nos toca currar remar remar y remar y remar mucho ¿fumas? no ¿bebes? no te voy a decir que no social y poco y poco y poco no es algo que me mole la verdad ¿drogas? no tampoco tampoco vale redes sociales hoy lo veníamos hablando hoy en día para mí y yo soy creador de contenido y esto es tirarme piedras a mi tejado pero muchas veces se consiguen mejores sponsors y el camino es un poquito más fácil siendo mediático que siendo campeón claro y eso es lo que yo o sea y soy consciente de ello y el que lo haga bien enhorabuena porque no es cuestión de decirle porque el que lo hace mal soy yo realmente en este sentido ¿no? pero mira yo me acuerdo de una historieta con Marti Motos que dijeron vamos a pintarla en motos de amarillo ¿te acuerdas? la moto amarilla vamos a pintarla en motos amarillo para que se nos vea para que se nos vea y yo me cabreaba que no tal que nosotros los que nos tienen que ver porque hemos ganado o sea porque hacemos buenos resultados no porque las motos son amarillas que sí que sí Víctor entonces ¿qué pasa? claro que gracias a esas motos amarillas fuimos conocidos y todo el mundo sabía las motos amarillas tal y cual pero claro yo estaba con ese pensamiento de no no aquí hay que destacar por tus buenos resultados no porque lamentablemente ya no ya no efectivamente te hace falta currar en lo tuyo y después currar en las redes sociales y no necesariamente ser el campeón porque yo por ejemplo quería bueno quiero y voy a hacer una escuela de pilotaje de sobre todo conducción segura todo esto y yo sentía tenía un poco el síndrome del impostor que se llama que es un poco como cómo voy a contar yo cómo voy a explicar yo si yo no soy nadie ¿no? entonces pensaba hasta que no gane cuando gane haré la escuela porque ya eres el piloto ganador de la isla de Manta no eres un aspirante ¿no? o sea ya eres el tío que ha ganado y tal la verdad es que no es necesario efectivamente la verdad es que no es necesario y yo lo veo y que oye y que ole por ellos o sea que yo no 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 que no es una crítica a la gente que lo hace claro claro pero que yo lo veo y digo el chaval este vecino este tío lo hace porque no lo hago yo pero sí claro o sea si es que ni siquiera ha corrido una carrera y está aquí dando cursos y no sé qué y la gente va allí a sus cursos y toda la hostia y digo oye eres el amo tío yo no oye ¿cuántas veces has dicho hasta aquí lo dejo hostia muchas tío muchas eh Axel muchas porque como veníamos hablando antes en el coche me falta ese conocimiento de conseguir buenos sponsors y todo esto y entonces mi historia siempre ha sido una lucha hay veces que te cansa y hay veces que dices tío estoy dando mucho y estoy recibiendo muy poco o me cuesta mucho llegar aquí y y no voy y yo que sé tío y no tengo dinero para irme de viaje con mi novia o tal y lo estoy metiendo en las carreras y lo estoy metiendo en las carreras porque mi objetivo es yo quiero ganar yo quiero ganar y hay veces que obviamente lo piensas y se acabó esos sacrificios son los que muchos no veis y que en las redes sociales no se ven claro yo los hago y los hacemos todos de decirme oye me voy a ir de vacaciones y a lo mejor las vacaciones costan un dinero y dices o escucha o nos vamos menos días o nos vamos a un sitio más barato para ese dinero poder hacer porque es que quiero ir a tal y eso es lo que después vosotros veis las fotos la gente está en no sé dónde pero nadie te cuenta oye pues es que con esas fotos parece que eres de ese 1% pero llevo unas zapatillas que me han costado 60 euros cuando hay gente que compra zapatillas de 400 que yo no compro o he estado haciendo un currito aquí o he estado haciendo un curso o he estado haciendo cosas he estado remando que lo que no se ve es tú lo que ves no es el entrenamiento eso es lo que ves es el resultado justo y que la gente ve que estás ahí primero en un equipo todo tú vaya que de puta madre no escucha o sea si por un lado porque al final sientes que eso te lo has trabajado tú que lo has trabajado y que has llegado hasta allí gracias a tu trabajo y tu esfuerzo ya llevaba un par de años diciendo que a poco o sea ya la mecha se está gastando y en 2022 fui muy bien preparado con un muy buen equipo buenas motos todo guay iba primero y la moto se rompió y en la carrera del senior con la R6 aunque hice la vuelta rápida de la carrera y todo eso pues no empecé muy bien y no fue un año positivo y dije se acabó se acabó o sea porque me fui sí decepcionado desmoralizado de esa carrera se acabó tío se acabó pero luego tenía un pensamiento interior de es que yo no puedo quedarme a lo largo de mi vida pensando estuve a punto o sea estabas acariciándolo y tiraste la toalla eso me habría costado muchísimo vivir con ello durante un perdedor exacto toda la vida diciendo soy un loser y yo no soy un perdedor oye después del accidente en la isla que te haces si ahí me hice el polvo la verdad que piensas que decisión tomas cuando ya estás que dices bueno ya ha pasado el accidente el hospital pues mira ahí te puedo contar una historia de Michael Duhan en la que me vi muy reflejado cuando la leí tuvo un accidente muy fuerte y se reventó la pierna de hecho el tobillo no lo puede mover se ha quedado 90 grados se reventó la pierna y una recuperación muy dura muy dolorosa todo esto y él cuenta que él se volvió a subir a la moto él volvió todo porque él quería ser campeón del mundo si él hubiera sido si él ya hubiera sido campeón del mundo se habría pegado la hostia y se acabó y ya está ¿para qué? ¿qué necesidad tengo yo de seguir? pero todo su rollo era yo quiero ganar yo quiero ganar yo quiero ganar y eso fue lo que le lo que le impulsó a seguir ¿y eso es lo que te pasó a ti? ¿no quiero ganar en la isla? realmente ahí no dije se acabó o sea yo dije no 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 recupérate porque te tienes que volver a subir porque tú tienes que ganar y esa a lo mejor todo aquí total 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 los saltos o sea tú vas en la moto a 2.50 sí y saltas y vuelas durante nada poco unos dos segundos hombre dos segundos sería bastante un segundo un segundo sí sí si tú encima de la moto está ahí hay dos saltos principales sí Balaf Bridge que es la cualquier salto de la isla de Man es el típico salto la típica foto sí que ahí yo tengo saltos bastante guapos bastante grandes pero ahí saltas como a 70 80 por hora más o menos y ahí sí que saltas un poco hacia arriba y pero nada saltas 10 15 metros como mucho pero luego de ahí sales justo del pueblo y viene una curva a izquierdas de sexta a tope de las que cuando tumbas la moto se sube de revoluciones porque el circunferencia de la rueda es menor y tal entonces tú vas suena así entonces tienes que poner la moto súper recta otra vez y hay un cambio de rasante que tú con el coche o sea a velocidad es que ni lo aprecias no sabes que hay ahí un este pero claro a 270 280 por hora vuelas un segundo o sea tú en la moto notas un eso es lo que tú notas pero tú luego es desde fuera a cámara lenta con las cámaras de ahora hostia tío se ha saltado aquí y ha caído ha volado 55 metros pero tú apenas lo notas y viéndolo desde fuera tampoco se aprecia un vuelo enorme pero luego tú eso lo ves y dices joder lo mides y dices acaba de volar el tío 55 metros a esta altura pero joder sí sí es alucinante has venido de México sí y han hecho una especie de qué de carrera de carrera de carrera la Cain Road Race se llama y ¿cómo es el circuito? es curioso o sea es muy curioso es muy diferente a Europa es muy diferente a Europa el circuito el trazado es acojonante porque es me recuerda mucho al Pikes Peak pero al revés porque en Pikes Peak empiezas abajo y llegas arriba del todo que incluso nieve creo que hay problemas porque hay mal de altura y todo el rollo este y aquí es al revés aquí empiezas casi a 3.000 metros y vas bajando hasta el nivel del mar ¿cuántos kilómetros? son 78 74 no recuerdo bien creo que son 78 y luego el entorno es guapísimo porque es todo como por selva o sea entonces es realmente realmente increíble y una fecha a tener en cuenta lo de la Cain Road Race y cada año están yendo también pilotos extranjeros se está viendo cada vez más nivel ¿cómo te aprendes eso? es muy difícil o sea de hecho los pilotos de allí que tienen ya experiencia siguen diciendo que no se lo conocen al 100% aunque yo estoy seguro que eso entrenando 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 al final es como todo o sea una calentera abierta claro al final te tienes que conocer todo al dedillo pero bueno para mí este año que bueno o sea hicimos un tiempo bastante bueno es un poco pilotaje de supervivencia vas ahí adaptándote un poco improvisando continuamente utilizando mucho freno trasero evitando cargar mucho adelante para no caerte y tal y ser muy ágil porque en realidad no es rápido o sea el último sector si es rápido no es como la isla o sea es como más un puerto de montaña pam 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 físicamente matador sí y encima de un calor allí ahora estábamos eso 15 de noviembre y estábamos casi a 40 grados ahí están en pleno verano y última pregunta y una cosa que como esto yo lo hago hace poco última pregunta y después Víctor nos ha traído algo ha sido un detallito que ahora bueno pues veis aquí Martín el otro día se nos olvidó grabarlo nos dejó un amortiguador completo tenemos aquí la gorra de George y Ansuki seguro que el amortiguador de Martín está reventado seguro que sí y Héctor que aún no nos han mandado nada si veis la entrevista falta lo vuestro pero antes de eso pregunta importante que la hago todo el mundo y ahora qué es una buena pregunta porque claro o sea tú piensas que yo yo me he tirado 8 años que mi vida ha girado completamente en la victoria en la isla de Mar todo es mi objetivo todo iba dirigido a eso toda mi fuerza todos mis pensamientos todo iba dirigido a eso y ya lo he conseguido entonces realmente pensaba que iba a encontrar la felicidad plena con eso en plan ya he ganado has conseguido lo que querías hacer pero realmente no o sea realmente no la felicidad está en el camino un poco que ahora últimamente oigo mucho que se dice eso pero yo ya lo pensaba es un poco lo que te va pasando hasta que llegas pero cuando llegas ganas y si en el momento guau tío he ganado tal no sé qué pues ya está tampoco te creas que te sigues con la alegría de la victoria durante toda la vida sabes y ahora claro dices va yo ya he conseguido lo que quería hacer y ahora qué o sea es muy buena pregunta bueno yo este año quiero volver porque creo que lo puedo hacer realmente bien otra vez en Super Twin o sea hacer un top 5 incluso en top 3 ahí en el TT con los pilotos más punteros y mejores del mundo y esa es mi motivación si no encontrar algo que realmente a mí yo soy un piloto competidor y el que compite quiere ganar entonces yo allí no voy si no tengo una moto muy buena y si no tengo opciones de estar adelante prefiero quedarme en casa entonces pues lo que me motiva para volver el año que viene es el poder hacer un buen resultado si no se quedaba se terminaba ya la historia en esto yo ya he conseguido lo que quería hacer bueno con 35 años no está nada mal bueno y ahora también vas a hacer una escuela de conducción bueno ahora intentar aprovecharte un poco de tu situación para pasar a ser un piloto profesional y vivir un poco más de ti eso es y no de tu negocio eso es correcto 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 y sobre todo también es algo que me gusta transmitir esa experiencia y todo lo que he vivido que creo que tiene un valor pues transmitirlo a la gente para que sobre todo pilote de una manera segura y que puedan disfrutar de la moto realmente no voy a enseñar a nadie a ser campeón del mundo pues no lo soy pero pero sí o sea realmente es transmitir a un poco la gente que está empezando y la gente más inexperta transmitirles buenos consejos para que puedan seguir haciendo lo que más les gusta con seguridad y y sobre todo que se diviertan perfecto pues bueno Víctor ¿qué nos has traído? así de pues mira te he traído a Sel una deslizadera que esto ha corrido en la isla de Man o sea esto de aquí las manchas esto es de asfalto isleño que llamamos eso es y nada te la dejaré aquí firmada y oye es un detalle que ha de algo que ha luchado aquí sí no es es algo algo nuestro eso que mucha gente no lo entendería justo pero pues hay gente vamos que mataría por tener una de esas así que nada yo con mucho honor te la dejo aquí señor muchísimas gracias por venir gracias a ti la verdad que no sé qué os ha parecido creo que han sido después habrá edición y tal pero creo las chicas hemos tenido que parar y todo dos horas de entrevista y cuando estás a gusto con alguien y te cuenta cosas guay como la otra entrevista si estáis viendo mi canal de YouTube os dejo por aquí debajo la otra entrevista vale y le echáis un vistazo y si estáis viendo garajete web pues en mi canal de YouTube lo hace y ponéis SportNur vale español SportNur Isla de Man y el primer vídeo que hicimos ya hace bastante tiempo con él espero que os haya sido interesante el primer deportista que tenemos aquí y vamos a empezar a traer gente un poquito diferente próximo no sé cómo cuándo va a ser cada capítulo pero seguramente nuestro próximo invitado sea uno de los Djokers más conocidos de la historia de España así que chicos muchísimas gracias por llegar hasta aquí si nos ves en la tele pues espero que nos sigas viendo en Movistar en Garaje TV y en un montón de sitios más y si estás en YouTube te agradecería que le sigas a él vale no a mí que el tío importante el que ha ganado la Isla de Man es él que os dejaré en la descripción y en el primer comentario su Instagram que eso ayuda mucho a ver si subo un poquito que dejes un comentario que si tienes alguna pregunta para Víctor pues se la dejes que intentaremos que esté atento y la responda y poco más un saludo mucho gas y muchas gracias gracias